A los gritos por la calle anda el loco Ciudadela Floreciendo en los azares del delirio y sus secuelas Perro llama fanatismo por su equipo Ciudadela Oneroso en el desquicio que a su mente la desvela Y pasaba desbocado por mi barrio en bicicleta Y al semáforo burlaba en el cruce de la horqueta Y hoy razón es la que rige en mi pueblo de Monteros De vivir en la impotencia sin gritar lo que yo quiero Su romaje agujereado como noche despejada Le bastaba en la intemperie de sus lunas embriagadas Sus frenéticos impulsos siempre a todos molestaban Y escapaban los amigos que a lo lejos divisaban Y al mirar lo que se ríe frente a todos con despojo Más feliz él pareciera que cualquiera de nosotros Muy callados por la vida vamos todos prisioneros Sin ser libres como el loco por las calles de Montero